Para qué es más que la verdad, yo te quiero más que a nadie Y aunque me hagas sufrir y llorar, yo te seguiré, yo te seguiré Donde quiera que andes Una sola palabra te di, porque soy amor de leche Y aunque me hagas sufrir y llorar, vives dentro de mi pecho En un rinconcito de mi corazón, está tu santuario, palabra de honor Y nunca he tenido, ni quiero tener, quien haga que olvide Para qué es más que la verdad, yo te quiero dulcemente Y aunque me hagas sufrir y llorar, soy tu amor hasta la muerte En un rinconcito de mi corazón, está tu santuario, palabra de honor Y nunca he tenido, ni quiero tener, quien haga que olvide Tu lindo querer Y nunca he tenido, ni quiero tener, quien haga que olvide